Vamos a resolver este control de matemáticas de los números naturales de la unidad 1. El primero, descompone este número. Bueno, tienes que recordar que este número se puede escribir así, de arriba a abajo, es 49.627, que 7 son las unidades, 2 son las decenas, 6 las centenas, 9 las unidades de millar, y 4 son las decenas de millar. Por lo tanto, el número 49.627 lo descomponemos así. Son 4 decenas de millar, más 9 unidades de millar, más 6 centenas, más 2 decenas y más 7 unidades. Así tenemos descompuesto este número, 49.627. Escribe con cifras, 60.203, 60.203, 405. El tercero, redondea el número, 37.836 a las decenas. Las decenas van de 10 en 10. 10, 20, 30, 40. Entonces, sería 37.830, 40, de 10 en 10. Estas serían las dos posibilidades, 37.830 y 37.840. 30 y 40, ¿lo ves? ¿Con cuál de los dos nos quedamos? Como hemos puesto aquí 36, está más cerca de 40. Así que, tacho el otro y me quedo con este. Luego la solución es 37.840. Ahora, a las centenas. 37.800, porque las centenas son de 0 a 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. ¿Ves? Centenas va de 100 en 100. Y el 836, ¿de qué pilla más cerca? ¿De 800 o de 900? Pues de 800. Así que nos quedamos con este. Eso también lo puedes ver porque aquí hay un 3. Entonces, el 3 es de estos números. 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, pues se redondea para abajo. A 0, a 800. ¿Vale? Pero que te quede claro eso. Que como redondeamos a las centenas, esto va de 100 en 100. 800, 900. Y nos quedamos con el que esté más cerca. Este lo tacho. A los millares es de 1.000 en 1.000. Luego sería 0, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, así. Y cuando llegamos aquí serían 37.000. Y el siguiente que sería 38.000. ¿Y cuál nos pilla más cerca? Pues hombre, como es 836, el 8 este, el 836 pilla más cerca del siguiente, del 38.000. Así que este lo tacho y me quedo con el 38.000. Otra manera de verlo es eso, que el 8 es de estos números, 5, 6, 7, 8, 9, entonces se redondea para arriba. A los millares, pues de 37.000 a 38.000. A las decenas de millar, 37.836, las decenas de millar son de 10.000 en 10.000, fíjate. Entonces ya serían de 10.000 en 10.000 serían 0, 10.000, 20.000, 30.000 y 40.000. ¿Ves? Porque antes era de 1.000 en 1.000, 37.000, 38.000, pero es que ahora es 30.000, 40.000. ¿Cómo es el 37.000 pilla más cerca del 40.000? Porque es un 7. Entonces, este es el redondeo, 40.000. La propiedad conmutativa aplicada a estos números dice simplemente que si sumamos 3 más 8 y 8 más 3 me va a dar 11. Es decir, me va a dar lo mismo, con lo cual es lo mismo 3 más 8 que 8 más 3. Esta es la propiedad conmutativa de la suma. La propiedad asociativa dice que da igual sumar 3 más 4 con 5, haciéndolo de dos maneras distintas. Primero podemos sumar el 3 y el 4, que da 7, 7 y 5, que son 12. Y si asociamos estos dos números de otra manera, tenemos 3 más 9, que también son 12. Así que la propiedad asociativa de estos dos números dice que 3 más 4 más 5 es igual a 3 más 4 más 5, sumando primero 3 más 4 y después sumando 4 más 5 y el 3. O sea, primero sumando 3 más 4 y luego el 5, o sumando 4 más 5 primero y luego el 3. Esta es la propiedad asociativa, porque ves, estamos asociando los números de distintas maneras. Con la multiplicación, ¿la propiedad conmutativa? Bien fácil. 6 por 7, 42. Pero es que 7 por 6 también son 42. Con lo cual me da lo mismo poner 6 por 7 que 7 por 6. Esto es lo que dice la propiedad conmutativa de la multiplicación. Y asociativa, pues dice que si multiplicamos 2 por 4 por 6, primero multiplicamos el 2 por 4. 8 por 6, 48. O si lo hacemos multiplicando primero 4 por 6, 24. 2 por 24, 48. Me da lo mismo. Con lo cual yo puedo decir que 2 por 4 por 6, multiplicando primero el 2 por 4, es igual a 2 por 4 por 6, multiplicando primero el 4 por 6. Esta es la propiedad asociativa de la multiplicación. Y la propiedad distributiva de la multiplicación dice que si multiplicamos 2 por 4 y 6, 2 por 4 más 6, así, es lo mismo que si multiplicamos 2 por 4 y después multiplicamos 2 por 6. ¿Ves? Es lo mismo. Vamos a comprobarlo. Mira, 2 por 4 más 6, 4 más 6, 10. Vale, pues 2 por 10, 20. Vamos a hacerlo de abajo. 2 por 4, 8. Y 2 por 6, 12. Ah, mira, 20. Pues sí, está lo mismo. Es decir, la propiedad distributiva de la multiplicación dice que 2 por 4 más 6 es lo mismo que 2 por 4 más 2 por 6. Propiedad distributiva de la multiplicación. Vamos con esta división. 3 entre 7 no cabe, así que 37 entre 7, pues la tabla del 7. 7 por 1 es 7, 7 por 2 es 14, 7 por 3 es 21, 7 por 4 es 28, 7 por 5 es 35. Y 7 por 6 es 42, me paso 7 por 5 es 35, hasta 37 es 2, bajo el 4. Ahora, la tabla del 7 otra vez. 7 por 1 es 7, 7 por 2 es 12, 7 por 3 es 21, porque 7 por 4 es 28, ya me paso del 24. 7 por 3 es 21, 22, 23, 24, 3. Otra vez la tabla del 7. 7 por 4 es 28, 7 por 5 es 35, 7 por 4 es 28. 29, 30, 31, 32, 33, 5 y bajo el 7. Y ahora la tabla otra vez del 7, 7 por 5 es 35, 7 por 6 es 42, 7 por 7 es 49, 7 por 8 es 56, hasta 57 es 1, ya está. 7 por 9 es 63, ya me pasaría del 57, así que así es. Y ahora dice que compruebes lo que has hecho con la relación entre dividendo, divisor, cociente y resto. Acuérdate de que esto es así, dividendo entre divisor, cociente y resto. Y que se cumple que dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Es decir, en este caso se cumple que 37.437 tiene que ser igual a 7 por 53, no, 5.348 más 1. Pues vamos a comprobarlo, venga. 5.348 por 7, a ver cuánto me da. 7 por 8 es 56, me llevo 5. 7 por 4 es 28, 29, 30, 31, 32, 33, me llevo 3. 7 por 3 es 21 y 3 es 24, me llevo 2. 7 por 5 es 35, 37. Y ahora le sumo ese 1 de aquí, que es el resto este de aquí. Y me da 37.437, que efectivamente es lo que me tenía que dar, porque es lo que pone aquí. 37.437. Así que así he comprobado que la división la he hecho bien. Ahora tenemos que calcular esta división de aquí. Es de dos cifras, así que ya es un poco más complicada. Pero bueno, a ver cómo la resolvemos, venga. 7 entre 2. Fíjate, 7 entre 2 cabe a 3. 3 por 2, 6. Porque a 4 no cabe, 4 por 2, 8. Así que lo tenemos que hacer con el 3, venga. 3 por 6, 18. Hasta 23, hasta este de aquí, hasta el 23. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5, me llevo 2. 3 por 2, 6 y 2, 8. Oh, me he pasado. Nada, tengo que borrar esto y probar con el 2. Con el 2 sería 2 por 6, 12. Hasta 13, 1, me llevo 1. 2 por 2, 4 y 1, 5. A 7, 2, vale. Claro, 21, 20, 26 no cabe, venga. Bajo el 9. Ahora tengo que dividir 21 entre 2. Venga, pues 21 entre 2, pues no cabe. Vamos, cabe muchísimo. Porque no llegas. Así que vamos a probar con el 9, que es el número más alto. Porque 9 por 2 son 18. Así que venga, con el 9. 9 por 6, 54. Hasta 59, 5. Me llevo 5. 9 por 2, 18. 19, 20, 22. Me he pasado, me he pasado, me he pasado. Así que tengo que borrar lo que he hecho. Y en vez de con el 9, voy a probar con el 8. A ver. Venga, con el 8. 8 por 6, 48. Hasta 49, 1. Y me llevo 4. 8 por 2, 16. 18, 19. O sea, 17, 18, 19, 20. 8 por 2, 16. 17, 18, 19, 20. Vale, a 21, 1. Y bajo el 4. 11 entre 2, ¿a cuánto cabe? Pues serían 5 por 2, 10. 11 entre 2 serían 5 por 2, 10. Porque 6 por 2, 12. Ya me paso. Así que voy a probar con el 5. Venga. 5 por 6, 30. 34. 5 por 6, 30. 34, 3. 5 por 2, 10. Y 3, 13. Nada. Que me paso otra vez. Si es que con estos números te pasas al contado. Así que en vez del 5, voy a probar con el 4. 4 por 6, 24. Mira, a 24, 0. Me llevo 2. 4 por 2, 8. Y 2, 10. A 11, 1. Y bajo el 5. Ah, mira, qué bien. Ahora, 10 entre 2, a 5. Pero mira, ya no voy a poner el 5 porque me voy a pasar. Y 4, pues vamos a ver. Venga, voy a poner el 4. A ver si no me paso con el 4. 4 por 6, 24. A 25, 1. Me llevo 2. 4 por 2, 8. Y 2, 10. Uf, qué bien. No me he pasado con el 4. Perfecto. Pues ya tengo la cuenta. Es decir, lo que he calculado es que el número 73.945 es igual a 26 por 2.844 más 1. Vamos a comprobarlo porque dice que haga la prueba para comprobar si lo he hecho bien. Pues venga, voy a hacer la prueba. Voy a multiplicar 28.000, no 28.000, no 28.000, 2.844 por 26. Y luego le voy a sumar 1. Venga, vamos a verlo. 6 por 4, 24. Me llevo 2. 6 por 4, 24. Y 2, 26. Me llevo 2. 6 por 8, 48. Y 2, 50. Me llevo 5. 6 por 2, 12. Y 5, 17. 2 por 4, 8. 2 por 4, 8. 2 por 8, 16. Me llevo 1. 2 por 2, 4. Y 1, 5. Hago esta cuenta. 8 y 6, 14. Me llevo 1. 9, 7, 6, 13. Me llevo 1. Y 1, 2 y 5, 7. Y ahora le sumo el 1. Y me da 5, 4, 9, 3, 7. Oh, qué bien que me da lo mismo que aquí. 73.945. Y me da lo mismo, pues eso que tenía yo aquí en la división. Así que sí, he comprobado con la prueba que lo he hecho bien. Y para acabar el control ya nos quedan estos cuatro ejercicios. Vamos a ver cómo lo hacemos. Hacedlo como os digo en clase. Mirad. Primero que tenemos... Ponemos estos dos iguales, ¿eh? Y copiamos debajo. Vamos a hacerlo de forma ordenada. Sin juntar demasiado lo que vamos a escribir ahora con lo de arriba. Venga. Lo primero que se hace es la multiplicación. 4 por 5, 20. 20. ¿Ves? Y aquí dejo el 31. ¿Ves? Simplemente lo que he hecho es hacer la multiplicación y poner debajo lo que me da. Ya está. Pero, ¿ves? Está todo ordenado. Los iguales. Todo equilibrado. Las columnas. ¿Ves? El 31. 31 con el 31. El 4 por 5 con el 20. Todo en la misma columna. Sin hacer números raros. Y ahora, 31 menos 20, 11. Y hago el recuadro. Ya está. Así de fácil. Vamos con el B. Lo mismo. Mira. ¿Ves? Igual. Igual. Venga. Ahora. ¿Qué hago? El paréntesis, ¿no? 31 menos 4. Resta 31. 30, 29, 28, 27. Pues da 27. Por 5. ¿Vale? Y ahora tengo que hacer esta cuenta. 27 por 5. Bueno, pues 27 por 5. Como no me lo sé así de memoria, pues lo hago aparte. Mira. 5 por 7, 35. Me llevo un 10. 5 por 2, 10, 13. Bueno, pues 135. Ya está. Resuelto. Siguiente. Vuelvo a hacer lo mismo. Pongo aquí el igual. Y aquí el igual. Y abajo voy haciendo las cuentas. Mira, el 6 lo dejo, pero el paréntesis lo resuelvo. 15 menos 11, 4. ¿Ves? Y lo pongo aquí para que se vea. Y ahora, menos 10. Es todo por orden. Las columnas. Bien. El 6 debajo del 6. El 10 debajo del 10. El 4 debajo del paréntesis porque lo he resuelto ahí. Lo he sacado del paréntesis. Ahora hay que hacer la multiplicación. Acuérdate. Antes que la resta o la suma. 6 por 4, 24. Menos 10. ¿Ves? Todo bien ordenado. Y ahora ya sigo abajo y pongo 24 menos 10, pues 14. Y ya pongo mi resultado. ¿Ves? Todo bien ordenado. Hazlo así y no hagas esas cosas que luego veo por las libretas. Venga. Uf, este parece más complicado, pero no. Venga. Pongo los iguales. Y ahora ya sabes que primero se realiza el paréntesis. Así que venga, lo demás me lo copio igual. Mira. El corchete, el 16, el menos, dividido entre 4, todo. Pero el paréntesis lo resuelvo. Venga. 5 menos 1, 4. ¡Hala! Pues ya está. Ya está hecho el paréntesis. Vamos a seguir para abajo, ¿ves? Y vuelvo a poner todo. Igual, igual. Bien en columnas. Bien ordenado. Y ahora resuelvo el corchete. El corchete, si quieres, ya lo puedes poner como paréntesis. Cuando no hay paréntesis, el corchete ya se puede convertir en paréntesis también. ¿Ves? Ya está. A lo mejor así lo ves más fácil. 16 menos 4. Bueno, pues 16 menos 4 son 12. Así que lo demás lo copio igual y aquí pongo un 12. ¿Ves? Ya está. Ahora podemos seguir con la multiplicación o la división y da igual hacerlo como quieras. Así que venga, primero voy a hacer la multiplicación que lo tengo antes. 12 por 2, 24. Dividido entre 4. Y ahora ya 24 entre 4. La tabla del 4. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. Venga, por 6. Y este es el resultado. Y así hemos resuelto el examen en este vídeo de 16 minutos y algo.